lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 17 de febrero deuteronomio capítulo 4 ahora pues o israel oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que jehová el dios de vuestros padres os da no añadiréis a la palabra que yo os mando ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de jehová vuestro dios que yo os ordene vuestros ojos vieron lo que hizo jehová con motivo de baal peor que a todo hombre que fue en pos de baal peor destruyó jehová tu dios del medio de ti más vosotros que seguisteis a jehová vuestro dios todos estáis vivos hoy mirad yo os he enseñado estatutos y decretos como jehová mi dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella guardadlos pues y ponedlos por obra porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente pueblo sabio y entendido nación grande es esta porque que nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está jehová nuestro dios en todo cuanto le pedimos y que nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos el día que estuviste delante de jehová tu dios en horeb cuando jehová me dijo reúneme el pueblo para que yo le haga oír mis palabras las cuales aprenderán para temerme todos los días que viviere sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas nube y oscuridad y habló jehová con vosotros del medio del fuego oísteis la voz de sus palabras más a excepción de oír la voz ninguna figura visteis y él os anunció su pacto el cual os mandó poner por obra los diez mandamientos y los escribí en dos tablas de piedra a mí también me mandó jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella guardad pues mucho vuestras almas pues ninguna figura visteis el día que jehová habló con vosotros del medio del fuego para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura imagen de figura alguna efigie de varón o hembra figura de animal alguno que está en la tierra figura de ave alguna alaba que vuele por el aire figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo se has impulsado y te inclines a ellos y le sirvas porque jehová tu dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos pero vosotros jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día y jehová se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que yo no pasaría el jordán ni entraría en la buena tierra que jehová tu dios te da por heredad así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el jordán más vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra guardaos no os olvidéis del pacto de jehová vuestro dios que él estableció con vosotros y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que jehová tu dios te ha prohibido porque jehová tu dios es fuego consumidor dios celoso cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra si os corrompiéreis e hicierais escultura o imagen de cualquier cosa e hicieres lo malo ante los ojos de jehová vuestro dios para enojarlo yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el jordán para tomar posesión de ella no estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos y jehová os esparciré entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará jehová y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres de madera y piedra que no ven ni oyen ni comen ni huelen más si desde allí buscares a jehová tu dios lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma cuando estuvieres en angustia y te alcanzar en todas estas cosas si en los postreros días te volvieras a jehová tu dios y oyere su voz porque dios misericordioso es jehová tu dios no te dejará ni te destruirá ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti desde el día que creó dios al hombre sobre la tierra si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa o se haya oído otra como ella ha oído pueblo alguno la voz de dios hablando del medio del fuego como tú la has oído sin perecer o ha intentado dios venir a tomar para sí una nación del medio de otra nación con pruebas con señales con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros jehová vuestro dios en egipto ante tus ojos a ti te fue mostrado para que supieses que jehová es dios y no hay otro fuera de él desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte y sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído sus palabras de en medio del fuego y por cuanto él amó a tus padres escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de egipto con su presencia y con su gran poder para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy aprende pues hoy y reflexión en tu corazón que jehová es dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro y guarda sus estatutos y sus mandamientos los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti y prolongues tus días sobre la tierra que jehová tu dios te da para siempre entonces apartó moisés tres ciudades a este lado del jordán al nacimiento del sol para que huyese allí el homicida que matase a su prójimo sin intención sin haber tenido enemistad con él nunca antes y que huyendo a una de estas ciudades salvase su vida becer en el desierto en tierra de la llanura para los rubenitas ramod en galahad para los gapitas y golán en bazán para los de malasés esta pues es la ley que moisés puso delante de los hijos de israel estos son los testimonios los estatutos y los decretos que habló moisés a los hijos de israel cuando salieron de egipto a este lado del jordán en el valle delante de pet peor en la tierra de seón rey de los amorreos que habitaban es bon al cual derrotó moisés con los hijos de israel cuando salieron de egipto y poseyeron su tierra y la tierra de ok rey de bazán dos reyes de los amorreos que estaban de este lado del jordán al oriente desde aroer que está junto a la ribera del arroyo de arnón hasta el monte de sión que es hermón y todo el arabá de este lado del jordán al oriente hasta el mar del arabá al pie de las laderas del pisga deuteronomio capítulo 5 llamó moisés a todo israel y les dijo oye israel los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra jehová nuestro dios hizo pacto con nosotros en horeb no con nuestros padres hizo jehová este pacto sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos cara a cara habló jehová con vosotros en el monte del medio del fuego yo estaba entonces entre jehová y vosotros para declararos la palabra de jehová porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte dijo yo soy jehová tu dios que te saqué de tierra de egipto de casa de servidumbre no tendrás dioses ajenos delante de mí no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni la servirás porque yo soy jehová tu dios fuerte celoso que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos no tomarás el nombre de jehová tu dios en vano porque jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano guardarás el día de reposo para santificarlo como jehová tu dios te ha mandado seis días trabajarás y harás toda tu obra más el séptimo día es reposo a jehová tu dios ninguna obra harás tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu sierva ni tu buey ni tu asno ni ningún animal tuyo ni el extranjero que está dentro de tus puertas para que descanse tu siervo y tu sierva como tú acuérdate que fuiste siervo en tierra de egipto y que jehová tu dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido por lo cual jehová tu dios te ha mandado que guardes el día de reposo honra a tu padre y a tu madre como jehová tu dios te ha mandado para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que jehová tu dios te da no matarás no cometerás adulterio no hurtarás no dirás falso testimonio contra tu prójimo no codiciarás la mujer de tu prójimo ni desearás la casa de tu prójimo ni su tierra ni su siervo ni su sierva ni su buey ni su asno ni cosa alguna de tu prójimo estas palabras hablo jehová a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego de la nube y de la oscuridad a gran voz y no añadió más y las escribió en dos tablas de piedra las cuales me dio a mí y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos y dijisteis he aquí jehová nuestro dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza y hemos oído su voz de en medio del fuego hoy hemos visto que jehová habla al hombre y éste aún vive ahora pues porque vamos a morir porque este gran fuego nos consumirá si oyeremos otra vez la voz de jehová nuestro dios moriremos porque que es el hombre para que oiga la voz del dios viviente que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva acércate tú y oye todas las cosas que dijere jehová nuestro dios y tú nos dirás todo lo que jehová nuestro dios te dijere y nosotros oiremos y haremos y oyó jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais y me dijo jehová he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado bien está todo lo que han dicho quien diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre ve y diles volveos a vuestras tiendas y tú quédate aquí conmigo y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión mirad pues que hagáis como jehová vuestro dios os ha mandado no os apartéis a diestra ni a siniestra andad en todo el camino que jehová vuestro dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer deuteronomio capítulo 6 estos pues son los mandamientos estatutos y decretos que jehová vuestro dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla para que temas a jehová tu dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando tú tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados oye pues o israel y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho jehová el dios de tus padres oye israel jehová nuestro dios jehová uno es y amarás a jehová tu dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y le repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postales de tu casa y en tus puertas cuando jehová tu dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres abraham isaac y jacob que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste y casas llenas de todo bien que tú no llenaste y cisternas cavadas que tú no capaste piñas y olivares que no plantaste y luego que comas y te sacies cuídate de no olvidarte de jehová que te sacó de la tierra de egipto de casa de servidumbre a jehová tu dios temerás y él solo servirás y por su nombre jurarás no andaréis en pos de dioses ajenos de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos porque el dios celoso jehová tu dios en medio de ti está para que no se inflame el furor de jehová tu dios contra ti y te destruya de sobre la tierra no tentaréis a jehová vuestro dios como lo tentasteis en masac guardad cuidadosamente los mandamientos de jehová vuestro dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado y hazlo recto y bueno ante los ojos de jehová para que te vaya bien y entre si poseas la buena tierra que jehová juró a tus padres para que él arroje a tus enemigos de delante de ti como jehová ha dicho mañana cuando te preguntaré tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que jehová nuestro dios os mandó entonces dirás a tu hijo nosotros éramos siervos de faraón en egipto y jehová nos sacó de egipto con mano poderosa jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en egipto sobre faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres y nos mandó jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a jehová nuestro dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de jehová nuestro dios como él nos ha mandado un saludo